Aunque está pendiente por darse de conocer el recorte final de Semana Santa, el secretario de Educación y Cultura, Ernesto Lucas Hopkins, dijo que al momento se reporta tranquilidad en cuanto a la situación de los planteles escolares durante el receso vacacional. Cuestionado sobre la presencia de daños o robos a planteles escolares durante el descanso de Semana Santa, el responsable de los servicios educativos dijo que se puede considerar que este periodo ha transcurrido en calma. De momento no tenemos información, pero hoy la habremos de estar teniendo, el lunes se las estaremos compartiendo. Quiero señalar que hasta ahorita ha sido una Semana Santa tranquila, no hemos tenido mayores incidentes o reportes que tengan que señalarse. De Lucas Hopkins señaló que aunque en términos generales el Perú se ha manifestado en paz, no se descarta que se hayan dado casos donde planteles escolares hayan tenido algún tipo de afectación durante el azueto. En cuanto al tema de los equipos de aire acondicionado, comentó que estos se encuentran debidamente listos para el reinicio de clases y que la Secretaría de Educación atenta a responder sobre cualquier reporte de fallas que se presenten a partir del lunes. Germán Contreras, Meganoticias.